Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. A nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, presento esta iniciativa que tiene que ver con una propuesta de campaña que hicimos los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por nuestro candidato presidencial, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que tiene que ver precisamente con la reducción del impuesto al valor agregado en las zonas y regiones fronterizas del norte de México al 8%. Como todos sabemos, el impuesto al valor agregado se crea allá a principios de 1980 y desde su creación tuvo diversas variaciones en términos fiscales y en términos de los montos. Había una diferenciación con respecto al impuesto en la frontera y con respecto al interior del país. Esas variaciones tuvieron diferentes repercusiones, pero la más grave para la frontera norte de México se dio en octubre de 2013, cuando se homologa el impuesto al valor agregado al 16% como lo tiene el interior del país. Esto trajo diversas consecuencias económicas de desaceleración, de crecimiento de la economía fronteriza, que al ser considerada un polo de desarrollo nacional, se convirtió en una grave crisis económica para las ciudades fronterizas. En el primer cuatrimestre de 2014 ya había una espiral inflacionaria con un incremento en los precios al consumidor muy por encima de lo que estaba ocurriendo en el interior del país. Mientras en ciudades del centro de la República la inflación no pasaba del 2%, aquí teníamos una inflación en ciudades que la triplicaba. Tal es el caso de Mexicali con el 5.41% o de Ciudad Juárez con el 4.21% o de Tijuana con el 4.56%. Esto ocasionó fuga de consumidores, pero también el encarecimiento de los insumos para la planta industrial y para el comercio y los servicios en las ciudades fronterizas. Lo más grave fue que este impuesto lo tuvieron que pagar y lo siguen pagando los más pobres y los de menos recursos económicos en las ciudades fronterizas. Porque al no contar con documentos para poder cruzar al vecino país se fueron sujetos forzosamente al pago del 16% en todos los productos que consumían. Y esto trajo consecuencias también para empobrecer más y acrecentar los cinturones de miseria en las ciudades fronterizas del norte de México, como Tijuana, Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Mexicali y Nogales. Todas estas consecuencias aunadas a otras medidas que fue tomando el gobierno federal en materia económica para la frontera, trajeron algunas pérdidas económicas que tuvieron que ver con el Producto Interno Bruto y todo el desarrollo económico de la frontera norte. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las zonas fronterizas compiten con países vecinos, su población tiene la posibilidad real de adquirir productos en otro país y que eso hace que la situación de los contribuyentes de frontera y del interior del país no sean iguales. Por eso, bajo esta premisa, los diputados del Partido Encuentro Social venimos ahora a presentar esta propuesta para que podamos otra vez hacer a la frontera norte de México una región debidamente competitiva. Y reconozco que ahora sí diversos grupos parlamentarios que tuvieron la oportunidad de presentar esta iniciativa en la pasada legislatura hoy lo hagan. Que se sumen a este esfuerzo que está haciendo y encabezando el licenciado Andrés Manuel López Obrador para trabajar por el bien y el desarrollo de la frontera norte de México. También quiero comentarles que esta iniciativa se suma a otros proyectos de trabajo que habremos de presentar en este mismo tenor para el desarrollo de una parte muy importante de nuestro país. Es cuanto, señora Presidenta, diputada Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Castañeda. Túrnese. Gracias.